Figúrese, yo creo que en primer lugar porque toda América Latina ha tenido siempre una gran influencia cultural de Francia. Nosotros todos los jóvenes que hemos pasado por las universidades o por los colegios nacionales en nuestro país es diverso. No solamente la Argentina, el Uruguay, Chile, Brasil mismo. Como en Brasil, los brasileros hablan un francés que fue la lengua de la corte mejor que lo que hablamos cualquiera de nosotros de los restos de Latinoamérica. Colombia, Perú, todos los países hemos tenido una gran influencia de la cultura francesa. Entonces en el momento en que empezaron las dictaduras terribles en América Latina, que fue entre los años 1910 a 1900, casi después con distintas etapas sucesivas según los países. Los jóvenes venían a Francia. Miguel Ángel llegó a París cuando tenía apenas, no había cumplido 23 años.